Levantemos nuestras manos al cielo Vamos iglesia, cierra sus ojos Dígale al Señor Jesucristo en esta noche Señor Entra a mi vida, entra a mi hogar, entra a mi casa Entra en medio de mi trabajo, en mi familia Levante sus manos al cielo Si Señor, oh Padre Celestial te adoramos Hoy te quiero ungir Derramo mi corazón Delante de ti Jesús, dígaselo Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán de mí Y beso tus pies Delante de todos Porque solo quiero verte sobre él Dígalo Jesús Nadie me amó más sin ti No importa lo que pensarán de mí Vamos, levante sus manos Díganle Hoy te quiero ungir Hoy te quiero ungir Hoy te quiero ungir Hoy te quiero ungir Delante de todos Delante de todos No importa lo que pensarán de mí Y beso tus pies Delante de todos Porque solo quiero verte sobre él Porque solo quiero verte sobre él Porque solo quiero verte sobre él Y beso tus pies Delante de todos Delante de todos Porque solo quiero verte sobre él Y beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sobre él Míralo Jesús Nadie me amó así Sí, Señor Levante sus manos Y como saqueo Yo quiero sufrir Más aún Quiero yo Solo para mí Mirar Mirar hacia Sí, Señor Y llamar Tu atención Hacia mí Necesito De ti, Señor Necesito De ti, Padre Soy pequeño Soy pequeño Y nada más Dame De tu paz Dejo todo Por seguirte a ti Y entra en mi casa Y entra en mi vida Estremece mi estructura Sana Sana todas las heridas Caminar en santidad Quiero amarte Solo para ti En ti encontré Mi primer amor A su milagre en ti Y como saqueo Yo quiero sufrir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Mirar hacia aquí Sí, Señor Y llamar tu atención Hacia mí Necesito de ti, Señor Sí, Señor Yo necesito De ti Oh, Padre Soy pequeño Y nada más Dame De tu paz De todo Por seguirte a ti Y entra en mi casa Y entra en mi casa Y entra en mi vida Y entra en mi vida Estremece mi estructura Sana todas Sana todas las heridas Caminar en santidad Yo quiero amarte Yo quiero amarte Solo a ti En ti encontré Mi primer amor Haz un milagre Haz un milagre Haz un milagre En mi Señor Haz tu obra en mi Señor Haz tu obra Señor De donde estar Tienes conmigo Y poder controle Y poder contender Necesito estar contigo Necesito estar contigo Dame, bebé, en tu mano. Dame, bebé, bebé, necesito más. Dame, bebé, bebé, de tu mano. Dame, bebé, bebé, necesito más. ¿Será que podemos cantarlo todos juntos y decirle al Señor que nos debe beber de su amor? Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Dame, bebé, de tu mano. Dame, bebé, bebé, bebé. Necesito más. Necesito más. Necesito más. Dame, bebé, de tu mano. Dame, bebé, bebé, bebé. Necesito más. Necesito más. Yo necesito más de ti. Necesito más. Dame, bebé, de tu mano. Dame, bebé. Dame, bebé. Dame, bebé. Gracias.